para todo lo que verás en el siguiente vídeo o mirando para el frente o mirando para atrás o bien pegada para adentro bueno gente bienvenidos a otro vídeo en este vídeo voy a estar cambiando la base de los amortiguadores en este caso en específico viene siendo en la parte delantera de una mitsubishi o blunder sport viene siendo desde el 2009 hasta el 2020 este mejor conocida como as x si le va a estar cambiando la base del amortiguador al igual que ella lleva una bonita que es lo que es como la caja de bola para evitar fricción entre el plato de abajo y la base el plato donde este descansa el muelle recuerda si eres nuevo suscríbete a la campana que está al lado derecho de botón de suscribirte si no le das a esa campana no recibirán las notificaciones de los nuevos vídeos y no le hagas el vídeo si te gustó dedito para arriba no te gustó dedito para abajo me deja un comentario para saber por qué no te gustó comparto los vídeos con tu amistad y si tienes alguna duda o pregunta me deja un comentario abajo para tu momento ahora mismo yo le pongo la mano aquí y siento el sonido el problema que tiene esta guagua en específico y ese que están presenciando en esta montura aquí esto es todo el tornillo vamos a estar soltando este braquet aquí para que sujeta la línea de gasolina voy a estar removiendo también el sensor de freno anti bloqueo y tengo también que remover este el la vialeta esta es 19 ahora tenemos ya el sensor de sistema de freno anti bloqueo liberado por allá lejos para que le vaya a pasar algo vamos a quitar ahora la vialeta y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver si ya el ruido no existe. Gracias. Gracias. Oye. Les voy a aclarar que se me olvidó. Si ustedes ven que esta botella queda o mirando para el frente o mirando para atrás o bien pegada para adentro no quedó así como vieron ahora mismo eso es que la base arriba se les movió eso me pasó tuve que quitarla y buscarle la vuelta la base este cuando monta la base cuando monta en la botella allá arriba que está en los tres tornillos la base de abajo la que va sentado sobre el muelle tiene que ir a manera de que la botella quede así como vieron ahora mismo derechita ella no tiene ninguna marca sinceramente van a tener que pues ir tratando lo que le vi fue un orificio pero el orificio no tiene este como se dice con que marchar el orificio sinceramente este nada la segunda encontré como es como es que ya pues que es cuestión de mirar la botella la orientación de la botella y mirar arriba este la base este que va agarraba hacia el muelle es fácil el truco es mi gente cuando quita en la que van a quitar las piezas marquen un son un pintado un malta de uña ahora tengo rosita aquí porque lo utilice yo y marquen la posición marcan el muelle así por ejemplo aquí y marcan aquí la base del aquí en el amortiguador y marcan arriba hacen marca cuando instalen todo nuevamente lo que tienen que mirar es que todos alinean y hasta así de sencillo como la llave porque grande y la chiquita gente ahora le voy a estar dejando los valores de torque de cada tornillo y rápidamente mostrarle como los apretes luego de eso voy a dar por terminado el vídeo porque el resto ya es repetitivo ya lo vieron cuando desmonte esto es aquí esto le vamos a dar 90 a estas tuercas vamos a ver un par de abajo hola estoy viendo por tanto los valores de torque de los tornillos y tuercas se te puede soltar una parte si apretas demás puedes partir los tornillos y eso está y esto es le voy a dar 35 le voy a dar con la llave digital y arriba lleva 30 30 y eso está ahora vamos a apretar estos dos tornillos de aquí que llevan 15 de 10 a 15 y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.